bueno mi gente sean bienvenidos a otro nuevo vídeo por acá aquí seguimos 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 que está haciendo mami no así déjenlo mejor y las otras solo la ponen en el plato así para que no por si el que le quiere echar bien se le echa como ya le echó como son a mi gusto a nuestro eso sí a nuestro estilo mami y así a preguntarle y vamos siguiendo con el siguiente paso como pueden ver aquí ya tenemos ya nuestra planchita y bueno hoy a lo que sigue como les decíamos sí mami estamos bien conectadas ya con esto mami pérez ya con esto ya sé que ya saben lo que nos vamos a preparar chiquitito mami pero verdad que esto solo se calienta ya se hace si solo se calienta no se calienta de vuelta como las la gringa ajá sí mami súper ricas también súper ricas yo sé que les va a gustar y vamos a vernos y vamos a ver tacos tatan 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 y vamos a ver ¿quieres otra vez no? sí mire como están haciendo ahora vamos a hacer tacos mañana vamos a hacer hamburguesas mañana vamos a hacer hamburguesas sí mami déle vuelta ya aquí la teníamos calentada no lo mismo creo que como fue el aceite ah estas chiquititas se ven como si fueran digamos de más pura masa sí mire para reales así se ven tortillas de maíz porque de verdad que las tortillas que usamos para las gringas son más suaves como que son de otra harina chicas mire son ricas las gringas las gringas te gustan pues también las morenitas eso no nos habías dicho también las morenitas y las gringas les gustan bye de cuáles no no yo las chiquitas a ti te gustan las gringas baby qué bien las chiquitas esas son las gringas con mi amor las chiquitas sí las chiquitas te gustan a ti me gustan las morenitas oye este niño las morenitas dice desde chiquito van creciendo va así es mi papi desde chiquito van creciendo me puede contar cuando yo tenía tres años usted era un niño bien bonito sí bonito obediente y todo eso con medio peso y qué más y bien gracioso graciosito no peleaba era tranquilo cuando yo tenía dos años igual igual baby mami también miren si apenas le va a caber y el gran montón quiso mi mamá ay no unas dos boladitas de tomate y esas chiquitas me salieron muy chiquititas gente miren ve cuatro palitos le caben yo yo no quiero una chiquita mami mire allá como se mira de claro y acá había uno oscuro ya si usted si fíjense gente que si nosotros ahorita salimos a la calle clarito y acá ya se ve bien grandes las tortillas ahí está si miren mateito las tortillas que me salieron ve pero allí en el teléfono de cerca se ven grandes va estamos preparando algo de tonito va a querer que le echemos salsita picante mi amor poquita solo un tantito para que una gotita no y de hoy estuvo comiendo chile y aquí va a querer jalisco así es de que miren como quedaron los tacos aquí están vean espéreme espéreme ya se los enseño van a pasar pero estos no llevan salsa después les vamos a enseñar bien bien los que lleven salsa ahí está miren vaya a lavarse las manitas mi amor ahora vamos a preparar la de mateito a la de Matthew solo con carnita carnita pero no le voy a echar chilito porque son bien grandes las tortillas hubiera apagado una fíjese es que solo una ah pues pongo los otros chiflito chiflito uuuh 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 baby si 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 aquí están los de mateito muy chiles muy picantes vaya Tony apruebelos pues y díganos como están porque ahí están sus tacos muchachos una orden agárrelos 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 y siéntese y nos prueba y nos dice qué tal están uuuh 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 están ricos ahora vamos a ver este muchacho mmmm mmmm jajaja eeeeh están ricos bueno muérdelo baby de lado eso jajaja 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 mmmm miren los de mateito pura carnita y yo lo agarro para que no se le vaya a caer jajaja jajaja ahí están ve dicen que están ricos dicen así van quedándolos jajaja muchos están dorando si pues si pues pero no tiene que bueno que a usted no le gustan las doradas jajaja no le cae mucho jajaja no puede por ser chiquita la la tortilla tortillita y otra vez vamos a comprar una tortilla más grande mhm porque esas razas son dame si esas razas son razas son normal quizás de chiquita no yo creo que es más grande es más grande es más grande está cocinando las tortillas así ah no así las las ponía ah ah no le digo por y las girabas mmm mmm si yo entiendo que lo toque si tal vez ya ya viene Saúl si tal vez ya viene hermoso chiquita si de queso si vamos a preparar con todo y todo chimol no primero carne chimol me va a quemar el teléfono no lo ponga ahí en la seca no hombre mami como va a creer no pero se ruina bueno si si se caliente y se calienta más se calienta más de lo que se caliente si vaya miren ahora el lecho yo lo voy a echar usted mmm yo lo preparo mire mire si bueno le voy a echar así y ya usted después ve si le echo más si le echo más o si mucho leché yo jajajajajaj y si quedó quede bien espesita Otro orden Miren Uy, estos si van con todo Gente Chéquense Para adorno Hay bastante monto que estaba poniendo Espérense, le vamos a poner un adornito Ahí estaba Un adorno les quiere poner mi mamá Ahí está Ahí está, miren Vamos a tomar una fotito Pero a mí también A mí A ver si vayan Vayan, espérenme Quiero ver Ahí está Diga whisky Ahí está Mami, las tortillas Ya los iba a botar, Dani Tortillas Bueno, así es de que Le vamos a preparar otros dos adornitos Por aquí Y falta Mi muchachón grandote Tan rico, baby Mami Mami, las tortillas Ahí está Trae varias En la bolsita Sí Trae varias Aguántate Chica Ya no puedo Mami Ya no puedo Más Quiero otro Miren, estos clientes Han sido buenos Están buenos Ah, pues sí Están buenos Están buenos clientes, gente Están buenos clientes Están buenos clientes Están buenos clientes Están buenos clientes Con cuidado, baby Ahora me voy a preparar los millos Ahora me voy a preparar los millos Porque Dani me quiere dar carita Y no me tiene que dar carita Vamos a comer juntas Pero me gusta así la tortillita Sí Sí, encostadito Ya voy, Pérez Un taquito Ve ahora Si parece Ajá Este se quedó con el cuerpo De taquito O el cuerpo de taquito Este dos Te preparé cuatro a ti Me prepararé cuatro yo Bueno Podría comerme como Diez tacos Un chico ¿Cuántos creo que llevo? Los vamos a llevar este A una Acá te lo vamos a llevar A una competencia De tacos Competencia de tacos Ahí se está mi mami Preparando los de ella Y ahora me voy a echar Yo Tomatito Porque no le cabe más Como les digo Que salieron chiquititas Las tortillitas Ya se le salió O sea Yo la vi pequeña Pero no me imaginé Que Tan Tan pequeña Que me iba a costar tanto Que no le iba a caber Siquiera Bastante tomate Aunque carne Llevaran poquitos Pero tomate Claro Llevaran más Si Ahí está La salsita mami Mira cuánto va a quedar Si No se va a arruinar Vamos a comer unos Tartitos de Pobre chimol No ricos son Chimolito Con chiquito Son ricos Hoy la salsita Quiero ver esto Mire Ve Que espeso Y la he probado La voy a probar primero No pica mucho Ay Fíjate Que yo sentí el sabor Mami Cuando la probó Si Yo lo sentí Mami No está muy picante Que yo Dani No me andó Una hormiga En el bucho No Bien Ah bien Yo la siento Como si fuera Grandota Bueno Así es de que Ahí está Los míos Uy Y los de Mi madre Así es de que así te va a dar los taquitos Mi gente Le vamos a tomar un fotito A la Dani Ahora Y un fotito A mi A Tonito Con los míos Pero esos son míos Ya él ya comió Sus taquitos Ay Vieras Que alucinada Que ve Tan ricos Mamorjito Vaya Ahora Que agarre Los míos Tonito Para la foto Con cuidado Ay Él también Quiere salir Uy Con cuidado No lo vayas a buscar Vaya Miren para allá Sonrían Sonría Tonito Vaya Bueno pues acuérdese Que solo para la foto Tonito Ja 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 Solo para la foto Ay yo dije Agarraste los Los míos Por más Tostados Pues decía yo No porque Como están Como están Están muy ricos Tan ricos ¿Cuánto Del uno Al diez 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 Fíjense gente Que dije que Ay Que lindo Niño Me da un cien Fíjense gente Que Dije que yo Los iba a probar Primero Ja 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 Y miren Quien los vino A probar Primero Yo dije Los voy a probar Yo primero Porque pues este Yo estoy aquí Barrifando Me dije yo Y a la hora Miren No gente Así toca El que cocina Es el que come Di último Ja 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 No es que yo Solamente estaba Digamos este No más así Yo sé que están ricos Y no Así tiene que ser Porque como por ratitos Nos turnamos Vamos a grabar Entonces pues así Tiene que ser Pero yo sé Que están ricos Porque ustedes Lo dicen Y cuando Y cuando los niños Lo dicen Pues eso es algo Cierto Porque los niños No mienten Cuando ellos dicen Está rico Está rico Es porque está rico Así es de que Ahí así quedaron Los taquitos Mi gente Ahí así quedaron Aquí hay más tortillitas ¿Le da uno? Sí mi amor Ya vamos a probar Ya vamos a probar Y Bambi Allí anda No te vayas a parar Encima de él No te vayas a botar Ahí anda Fíjense que esta bicha Ella se me quiere Se me quiere ir Este Para México Fíjense Yo siento de que Siento a veces Que la estoy perdiendo No Este Ella dice Que quisiera probar Pero los Los tacos mexicanos Pero los propios Propios Que los haga Que los hagan En México Ajá Pero pues También Se pudiera hacer La invitación A algún amigo Mexicano Que venga Y nos prepare Aquí Ajá Y nos prepare Aquí los tacos Vean Va pues Mándele Mándele la invitación Por ahí A algún amigo A un amigo Mexicano Amigo O amiga Ahí Uno dice amigo Pero ahí se refiere A amigo O amiga Así que A que venga Y nos prepare Unos tacos De esos Pero Mero Mero Mexicanos Si para probarlos Todos Porque fíjense Que Digamos Que si alguien Invita A una de nosotros Que pudiéramos ir Pudiéramos ir Solo Digamos Nosotras dos ¿Verdad? Y digamos Pero es algo Bastante Y bastante Que no se puede Hacer realidad Porque pues No puedo dejar Yo mis chiquitines ¿Verdad? Entonces Para que los Ajá Alguien Ajá Venga De allí Ajá Que venga Prepararnos unos Tacitos Si 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 Por favor Que salga Uno Ahí Que salga Una amiga Un amigo Que nos Venga Que venga Y nos Prepare Unos Ricos Tacitos Así es de que Gracias por habernos Acompañado Mi gente Linda Ya aquí solamente Nos quedamos Ya esperando El otro muchachón Para prepararle Sus taquitos Como ven Hay bastante Salsa Ahí tenemos La carnita Y aquí tenemos El tomatito Estas tortillitas Nos quedaron Muy duritas Pero ahí tenemos Más para hacerle A saulito Así es de que Gracias Por habernos Acompañado Y miren Dani Está disfrutando De sus Ricos Taquitos De res Esos son Ricos taquitos De res Porque se pueden Hacer de pollo Y también Hacen de otras Carnes Pero yo No Pero estos Son de res No las conozco Porque yo Oigo que Mientan Tacos De Al pastor No sé Cual carne Esa A ver Tacos de viria Eso Ahí Y se la probó Yo tacos De viria Sí Las quesas Virias Que a un lado Como ponen Un cumbito Este Hasta con Cumbito Ajá Y el quesito Y la Rica Sabroso Así es de que Gracias mi gente Por habernos acompañado Les voy a ir a enseñar Un poquito Afuerita Para que vean Cómo está Dios Oscuro 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 Los vidrios De las trocas Que ando Miren Cómo está Dios Oscuro Gente Miren Les vamos a prender La La lamparita La lucita Del teléfono Miren Se ve Bonito Fíjense Que por aquí Vienen cerca Los coyotes Pero Ahorita No los hemos No los hemos Escuchado No porque a veces Ya a esta hora Ya se escuchan Los coyotes En este tiempo Es cuando más Más Escuchan Aullar Los coyotes Pero No vienen A la casa Hasta adentro Gente Ay Cuando sentía Le había Puchado Así es de que Gracias mi linda Gente Por habernos Acompañado Y no se vayan A perder Los próximos Videos Se les hace La invitación Mi gente A que nos sigan Acompañando No es Obligación Es voluntario Pero como yo sé Que nos tienen Mucho cariño Y ahí van a estar Entonces Se les agradece Mucho Saluditos Y besitos Para todos Bendiciones Saluditos Saluditos Bueno Y vamos a A agregar Esta patrocita De video A donde Ya nos despedimos Porque ya vino Saulito Y le voy a Preparar Sus Tacitos Por aquí Está el picho El no sabía El no sabía Que nos íbamos A preparar Esto rico No sabía Que iba a venir A encontrar No Tacos 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 Tacas y tacos Porque algunas Son hembras Y otras son marrones Tiene que Y le estoy Calentando Las tortillitas Y pues ya Se las vamos A preparar A ellos Me gustan Muy bien Los tacos Traen más Por hoy A los tacos Que Las tacos Tienen más Un poquito De Sienta Caliendo La carne Sí Es rica La salsa Sí ¿Verdad? No Marilla La Salsita Le gusta Dijo Usted Le va a Hacer Guacamolito Guacamolito Ve 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 ¿Estamos preparando? Quiero una desahoga Que cabal Solo para las de Le habían quedado Guacamolito Eres de un Dillillo Salsita Si está Calientita Si la va a Eres Cabalito y me gusta que la salsa no no está picante aunque a mí me gusta más picante pero eso no pica nada, pica rico, pica moderado, lo que me gusta es que está bien espesita y quedó bien finita si, la dejé fina, si me gustaría que quedara una salsa de tomate fíjate que vamos a ir mañana a ver si hayamos algún ayote perdido por aquí mucho más fuerte que esta vaya saulito, ahora de aquí para allá es este, deja su, vaya aquí con esto a su gusto de empezar, pasear que se da mi paquete vean ahí como lo dejan saulito este está bien tostadita vaya, probate uno pues está rico está muy rico bien carnudo va que están ricos ya me puedo casar sí, están ricos están ricos, ricos ah pues ya me puedo casar bueno no, y si dijo no lo he oído tan convencido pero pero dice que están ricos bueno así es de que ya les compartimos aquí un poquito de pues este de la digamos de lo que iba a decir saulito que como estaban los saquitos porque como vieron pues a todos les gustaron ya y como les digo lo que dicen ellos pues es algo digamos real porque pues ellos no dicen mentiras como dijo mateo estaban ricos estaban ricos 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 así que gracias por habernos acompañado saluditos para todos bueno